Música Oye, me hicieres pese y dile al bobo que le diga a Martín que me preste el chancón para formar un grupo cantarán feliz y así dile a él y que responda lo que ayer pronóstico se está perdiendo el mundo entero sin querer aquella cosa tan bonita se perdió con la gran ambición me duele el corazón y ahora con razón un guaguancón del gran combo te vacila todo el guaguancón que te dedica al gran combo oye, tú el guaguancón del gran combo pero si no se acaba la guerra mamita, ¿dónde me pongo? oye, tú el guaguancón del gran combo el guaguancón del gran combo el guaguancón del gran combo oye, tú el guaguancón del gran combo ayudamos los corazones al son del ritmo del hongo oye, tú el guaguancón del gran combo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!